Hoy os voy a enseñar un juego de obstáculos que he creado. Primero diseñé el movimiento del personaje. Al apretar espacio, yo programé para que cuando aprieta aquí, el monigote salte. Y le doy a los puntos, le vaya sumando uno. Luego también creo aquí otro botón, para que cuando apriete también salte. ¿Qué he hecho? Pues primero he hecho el botón, y luego he dicho, y luego he puesto, al hacer clic en este objeto, enviar mensaje. El huevo, al recibir el mensaje, que está por aquí, pues hará lo mismo que está aquí. Aquí, mirad. Luego he programado pues la poción, que he hecho que se deslice, que se deslice haciendo un bucle. Y también he programado que cuando le dé al personaje, pues separe todo el juego y los puntos vayan a hacer otra vez. Y luego, aquí, también he hecho un objeto que te da la señal de que has ganado, que solo saldrá cuando tus puntos estén en 50. Y ahora vamos a ver cómo funciona. Y ahora vamos a ver cómo funciona.